El diestro no dudó en dar su versión de los hechos. El gran homenaje a Rocío jurado gestionado por la fábrica de la tele para Telecinco generó toda una revolución en determinadas personas, en especial en sus familiares, quienes se mostraron desde un primer momento bastante disconformes y temerosos por lo que podía presentar Rocío Carrasco ante la audiencia. Tras la emisión del último viaje de Rocío se expresaron casi todos, Amador Moedano, Rocío Flores, Gloria Camila, Rosa Benito, Chayo Moedano y, ahora, llegó el turno del viudo, Ortega. Durante su participación en Viva la Vida, Ana María Aldón se comunicó telefónicamente con Ortega Cano para que pueda manifestar los motivos que llevaron a que no asista al especial de Sálvame. De acuerdo a sus propias palabras, a diferencia que al resto de los familiares de Rocío jurado a quienes les llegó la invitación para asistir al esposo de la diseñadora no le sucedió lo mismo. De todas formas, no habría podido acudir por las cuestiones legales que mantiene su heredera en contra de su hermana. No me invitaron, pero aún así no hubiese ido, manifestó el extorero. Asimismo, declaró cuáles eran sus expectativas al respecto, me lo imaginaba peor. Yo lo vi bien, con respeto que creo que es importante y la verdad que lo vi todo el tiempo. Me entretuve en ello bastante. Siempre que recuerdo cosas de Rocío jurado, de sus trajes, su ropa, sí que fue emocionante. Sin embargo, no dudó en lanzar un dardo envenado hacia la primogénita de la que fue su amada. Eché en falta que se nombrara a Rocío y David Flores, y a mis hijos igual, a José Fernando y a Gloria Camila. Es la familia, no se puede dejar fuera de un evento. De todas maneras, el ex marido de Rocío jurado no pudo hablar mucho más para no incurrir en equivocaciones por la demanda que mantiene su hija en contra de su hermana. Respecto a un posible reencuentro entre ellas no lo ve tan lejano como muchos pensaban, eso ya es cosa de ellas dos. Lo que no puedo es obligar a que haga algo en contra de su voluntad. Yo creo que a lo mejor habrá algún momento que lo hagan, la una y la otra, pero no se le puede obligar a ninguna. Gracias por ver el video. Yo creo que a lo mejor habrá algún momento que lo hagan, la una y la otra, pero no se le puede obligar a ninguna. Gracias por ver el video.